Bésame nena Y hazme sentir bien Toda la noche y el día también Ya no puedes de tonto escapar Oh nena, oh nena, oh nena Te amo Tú siempre me diste lo mejor Cariño, cariño, cariño Te necesito El perderte a ti es mi temor Música Yo quiero verte nena Toda la noche regresa a mi Y ponme bien Dame amor y después vuelve a mi Para y hazme sentir bien Toda la noche y el día también Ya no puedes de tonto escapar Oh nena, oh nena, oh nena Te amo Tú siempre me diste lo mejor Cariño, cariño, cariño Te necesito Si te vas No será igual Música 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 Gracias por ver el video.